Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual, guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde semana tras semana traemos distintos temas de interés para nuestra sociedad, pero sobre todo de interés también para nuestra Iglesia y para cada uno de nosotros como católicos. Esta semana no es la diferencia. Tenemos una distinguida invitada de Colombia que ya mismo mi compañero Fernando Pacheco Balcourt va a presentar y a quien desde ya le agradecemos su disponibilidad para estar con nosotros. Y también me acompaña, como todas las semanas, el compañero Fernando Pacheco Balcourt. Fernando, gracias por estar aquí. Claro que sí. Gracias al público que siempre se da cita. Y del mismo modo, gracias a Farash Valeria Contreras Rodríguez por estar aquí con nosotros. Me gustaría presentarla. Farash es una gran amiga y compañera de camino aquí en estos ámbitos de responsabilidad social, doctrina social de la Iglesia y compartimos en varios foros. Así que quisiera presentarla a su formación profesional. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en comunicación, desarrollo y cambio social de la Universidad Santo Tomás. Ella es docente en varias universidades y departamentos. en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD en Colombia, en la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias de la Universidad Internacional, del Conocimiento y la Investigación en México, asesora del Sistema Nacional de Voluntariado de Colombia, miembro especial del equipo coordinador de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la Oducal, particularmente de la Comisión de Teoría de la RCU. Y como experiencia previa, sabemos que es muy amplia, pero vamos a resumir algunos detallitos. Pues ella fue directora de proyectos de evangelización de la Vicaría Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción y miembro del Observatorio de la Arquidiócesis de Bogotá. Del mismo modo, directora administrativa de la Fundación Cultural Música en los Templo y directora de proyección social de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate. Casi nada. O sea, es una docente y una gran amiga y me gustaría entonces que nos hablaras un poquito más, Parash, sobre cuáles ahora mismo son esas áreas que te apasionan y las que estás trabajando arduamente. Bueno, muchas gracias a Israel, a Fernando José, al Instituto y a la Universidad, a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por esta invitación. siempre es para mí un honor y un gusto poder compartir esta experiencia de trabajo que en mucho se ha convertido en mi pasión, como dices tú. Y hoy se resume en dos asuntos muy importantes. Uno, el trabajo sobre responsabilidad social universitaria, con un enfoque muy territorial, muy desde cómo la universidad teje esa relación con el territorio de manera socialmente responsable. Y en el caso de las universidades católicas, con base en todo este magisterio social y en la forma como significativamente la universidad se convierte en un escenario de fraternidad, de solidaridad, de cuidado de la casa común. Y el otro, pues que es otra también de mis grandes pasiones en este momento, que es el trabajo con el voluntariado a nivel nacional, a través del Sistema Nacional de Voluntariado de Colombia, que es el sistema que reúne a todas las organizaciones en Colombia que tienen voluntariado, que desarrollan voluntariado, sean universidades, sean organizaciones sociales, sean personas comprometidas con la causa social. Y pues llevo tres años apoyando y acompañando todos los procesos estratégicos del sistema, la generación de alianzas, pero sobre todo el acompañamiento a los municipios y a los territorios para que organicen su acción voluntaria. Entonces, en eso he estado en estos últimos tiempos muy dedicada y pues con mucha alegría también en la UDUCAL, en la red RSU, desde allí compartiendo conocimientos y saberes con los colegas de las universidades de América Latina y el Caribe en cuanto a lo que tiene que ver con la forma como la universidad socialmente responsable contribuye al desarrollo en su propio territorio y en sus contextos. Excelente. Y sobre esos desafíos sociales actuales, ¿qué nos pudieras aportar sobre todo su experiencia en Colombia y cómo nosotros en Puerto Rico, las universidades, podríamos insertarnos un poquito más en estos desafíos? Primero que todo, me gustaría conocer los desafíos en Colombia y cómo se están insertando poco a poco para entonces ser parte de una mejor sociedad y sobre todo de un mundo mejor que es posible. Claro que sí. Yo creo que los desafíos en Colombia y en general en la región, a pesar de lo diferente de los contextos en los que trabajamos, son muy similares por la forma como somos nosotros en América Latina y cómo se ha venido construyendo también todo este sentido de la universidad, del papel de la universidad en la sociedad y de cómo esto se configura en algo muy importante, en la pregunta fundamental de la pertinencia educativa. Hay un desafío muy grande y es que hay como varias narrativas y varios discursos alrededor de la responsabilidad social de las universidades en particular. Una es por la vía de los procesos de acreditación de calidad educativa. Entonces hay muchas políticas a nivel nacional que han derivado en una serie de requisitos, en una serie de procedimientos que las universidades para poder presentar, por ejemplo, sus programas académicos, para poder ser acreditadas y reconocidas en su institucionalidad, pues se les exigen. Aquí digamos que hay un marco normativo muy grande de exigencia a las universidades para que ese factor de la calidad, de la mejora continua, esté siempre presente. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer para cumplir con esos requisitos, esas exigencias de evaluación, de mejora continua, que plantean, por ejemplo, que los programas deben ser pertinentes, que hay unos procesos de relacionamiento con el medio que también deben lograr que las universidades tengan un papel socialmente muy importante? Sin que eso, que a veces se vuelve un poco procedimientos y cosas como muy instrumentales, sacrifique lo que la universidad desde su misionalidad, desde su impronta es. Porque es eso. Entonces para muchas universidades el cumplirle, por ejemplo, al Ministerio de Educación, el cumplir con todos estos requisitos y exigencias, hace que se vaya perdiendo un poco de vista todo eso que está en el centro, que por ejemplo en el Pacto Educativo Global lo tenemos tan claro, que es ese centro en la persona, es la educación al servicio de la sociedad y no la educación para cumplir unos requisitos y unos procedimientos que son básicamente de ley. Y que pues a través de los gobiernos se van cambiando en sus formas de ser, en sus formas de plantearse a las universidades. Porque si bien la calidad es algo muy importante, es fundamental sobre todo eso, que la gestión administrativa, que vaya en una mejora continua, que los procesos sean realmente en beneficio de las personas, cuando hay exigencias que tienen que ver, por ejemplo, con metas, temas financieros, inversiones que a veces las universidades católicas no pueden, no pueden, digamos, hacer. Y por debajo se va quedando un poco todo este asunto que es la misionalidad, la identidad de la universidad, lo que la universidad en sí es y genera hoy para los estudiantes y en general para todas las comunidades. Entonces, ahí ese, yo creo que hay uno de esos desafíos muy grandes, es estar mediando entre las exigencias y lo que la universidad por sí plantea. No sé si sea pronto lo que pasa en otros países. No estamos, no estamos muy lejos de lo que sucede aquí en Puerto Rico también, en ese sentido. Farash, me gustaría que nos hable un poco de cómo las universidades en Colombia se integran o se han integrado y de qué manera están aportando al desarrollo social, particularmente de las comunidades marginadas, de las periferias existenciales de las que habla el Papa Francisco. Ese es un desafío cada vez más grande y después de la pandemia también muy evidente, cómo esas periferias existenciales, no solo las físicas, sino todas estas situaciones que ponen en borde a las personas allá en sus preguntas fundamentales sobre su propio ser, incluso muchas de ellas que han puesto al tema, por ejemplo, de la salud mental, del suicidio, o sea, todos estos asuntos que se incorporaron ahora a las dinámicas de las universidades, todo esto se aumentó y se ha venido aumentando pues también por la forma como el contexto hoy va movilizando la gente, las conciencias, las personas y sus formas de vivir y de ser. En las universidades en Colombia se ha generado un interés creciente por dos cosas, la primera es la integración de las funciones sustantivas misionales alrededor de los procesos de transformación social, siempre con la pregunta de si el conocimiento es realmente pertinente para dar respuesta a lo que la sociedad está planteando. Eso ha hecho que se revisen en muchos casos programas académicos, modalidades de estudio, resultados de aprendizaje, relación con los egresados, políticas institucionales de responsabilidad social, temas de bienestar educativo, por ejemplo, incluso en las universidades católicas, toda esta integración entre el aspecto pastoral y el bienestar y cómo eso tiene una trascendencia muy grande en todos los procesos de la universidad, desde un sentido de bienestar integral que toque también lo histórico, lo espiritual, lo material del estudiante. La investigación, que por ejemplo aquí en el caso de Colombia tiene un valor muy alto en los temas de mejora continua, que sea una investigación pues siempre orientada desde lo que la comunidad y el territorio va pidiendo, no quiere decir que se haga todo el tiempo así porque como creo que sucede también en otros países y pues no es un secreto para nadie que para muchos investigadores a veces lo que pesa es publicar en revistas indexadas y todos estos temas de los puntajes de investigación, pero sí que todos estos procesos de investigación integrados a la enseñanza, a la otra función sustantiva que es la docencia, puedan realmente transformar o plantear situaciones o definiciones o nuevos conocimientos para la transformación de las comunidades. Entonces hay universidades que han abierto sus puertas incluso a un diálogo permanente con los diferentes actores sociales para que desde allí se vaya construyendo todo esto que implica ser socialmente responsable, no es de la pregunta de la comunidad y lo sé por ejemplo porque por la vía del voluntariado, que es una organización de la sociedad civil, se ha tocado mucho las puertas de las universidades y las universidades han estado muchas de ellas en la capacidad de responder y decir no solamente creamos programas desde la universidad hacia el contexto, hacia el territorio, sino que también asumimos esas preguntas, ese tocar la puerta al territorio y decirle a la universidad, venga, realmente lo que se necesita es plantear esto o esto otro. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que en Colombia venimos de un conflicto armado interno muy fuerte, de un trabajo que es de la construcción de la paz, que tiene que ver con una división, con una casi guerra civil interna de muchos años y hay muchas universidades, muchas de ellas católicas comprometidas con procesos relacionados con la firma del acuerdo de paz que se hizo en 2015, ¿cierto? Entonces, universidades que están formando actores en territorio, universidades que están llegando, por ejemplo, al Cauca o estos territorios del Pacífico colombiano nuestro, a donde el Estado realmente hasta ahora va llegando. Entonces, las universidades, casi que muchas de ellas y la mayoría, lo puedo decir con todo el orgullo, la mayoría de estas universidades católicas han tenido un proceso de trabajo allá donde están las comunidades que han salido de los procesos de paz, las comunidades emergentes, comunidades donde hay una violencia creciente que se ha venido todavía multiplicando y están allí desarrollando proyectos, ampliando, por ejemplo, la cobertura, haciendo más sedes de universidades en territorio, sedes regionales, cambiando la modalidad, ofreciendo para que, por ejemplo, las comunidades indígenas, las comunidades afro, comunidades que tradicionalmente no han tenido acceso a lo educativo lo puedan tener. Entonces, creo que ha sido este proceso de avanzar en la paz en Colombia y de avanzar hacia una nueva cultura social en donde realmente se sueña con otro país diferente que hemos podido aportar en esa transformación del territorio. O sea, hay infinidad de procesos laboratorios sociales desarrollados por estudiantes, profesores que realmente tienen un valor enorme para el logro de este tejido social en Colombia. Sí, yo creo que el mensaje principal que nos trae Farage y en Puerto Rico también aplica es que tenemos que salir a la calle, palpar la herida de la sociedad para estar vigente. Por lo menos en Puerto Rico tenemos una crisis en las universidades porque la natalidad en Puerto Rico actualmente es bastante bajita. Inclusive las muertes están superando los nacimientos. Esas son unas estadísticas bastante recientes. Así que ese efecto va a continuar por un tiempo, lamentablemente. Entonces las universidades están luchando para sobrevivir. Y yo creo que algo muy importante que he mencionado es que para las universidades, para que se mantengan vigentes, tienen que salir a la calle, tienen que salir a la sociedad, a buscar esa herida en la sociedad, tratar de sanarla, poner su granito de arena. Y yo creo que las universidades, más que el granito de arena, pueden hacer grandes cosas. Así es. Llevando ese conocimiento, ayudando. Por ejemplo, acá nosotros tenemos varias clínicas de servicio gratuito a la ciudadanía, la clínica de asistencia legal, la clínica multidisciplinaria que tiene consejeros, psicólogos, etcétera. Y otras dinámicas, ¿no? Que se deben tratar de profundizar para llegar a los lugares más vulnerables o vulnerados, ¿no? Como le conocemos en la responsabilidad social y del mismo modo, pues nosotros mantenernos pies en tierra. Porque a veces, pues uno se queda en esa burbuja de la investigación y del conocimiento, y si no la aterriza, pues de nada vale. Así que... Sí, y a propósito de eso, no sé si pueda decir algo. Mira, el tema de la baja en la tasa de natalidad, creo que es un problema de la educación a nivel mundial. Estamos, por ejemplo, ahora en Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá. Salió una noticia, pues que nos ha parecido bastante impactante, y es que en el último año han cerrado 20 colegios privados en Bogotá. La mayoría de ellos de comunidades religiosas, comunidades que toda la vida se dedicaron al tema educativo. Entonces, si uno hace la proyección y dice, bueno, están cerrando los colegios, eso quiere decir que la burbuja va a llegar muy pronto a las universidades, y efectivamente las universidades en Colombia están sufriendo también una baja muy considerable en la matrícula, que pues finalmente estas obras sociales, incluso el ser pertinente, depende en muy gran medida de que haya estudiantes. Pero también, yo creo que es un desafío para el sector educativo en general, unido, articulado, no estar peleando cada uno por un pedacito, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué pedazo de los estudiantes le toca a uno si amplió su matrícula más o no? Porque eso además fue evidente después de la pandemia, ¿no? ¿Cuántos estudiantes se retiraron de las universidades en la pandemia y cuántos volvieron? Entonces empezó a haber toda una explosión, o por lo menos aquí en Colombia, yo lo he visto en otros países, de programas académicos que de corto plazo, que para que los estudiantes se matriculen. Pero yo pienso que esto va más allá de generar estrategias de mercadeo para que los estudiantes vuelvan a la universidad. Yo creo que hay que hacer un debate social sobre el valor de la educación en un mundo en el que además la educación superior está desvirtuada de manera equivocadísima, ¿no? Entonces muchos estudiantes dicen, yo quiero esto que es más rápido, que es más llamativo, que es más, ¿sí? Y muchas universidades lo que han optado es por volverse hacia allá. Entonces no, es que yo estoy leyendo a la juventud para ver qué les ofrezco, ¿sí? Desde el punto de vista del mercadeo, pero no está la pregunta, por ejemplo, por cómo seguir acompañando procesos de proyecto de vida en esa educación a lo largo de la vida de la que habla la UNESCO, ¿no? Entonces de cómo captar tan joven, pero también captar esas otras áreas de la sociedad que están desatendidas, la educación de adultos, la educación popular, la educación basada en el cuidado, ¿sí? Y no en que consigas tu título en tres meses o en dos años, sino en el cuidado del proyecto de vida, porque en últimas creo que se nos ha olvidado que la universidad es un espacio de educación para toda la vida. Entonces yo creo que al sector educativo en general en los países como política nacional debería, debería articularse una forma de revisar hacia dónde va como proyecto educativo nacional, hacia dónde le va a apuntar, entendiendo que las universidades van a tener que cerrar muchas de ellas porque no van a tener matrícula, pero ¿qué vamos a seguir haciendo? Apuntarle a que la universidad pierda de vista su horizonte de formadora, del conocimiento, de interlocutora y de diálogo con la sociedad, o nos vamos a volver eso, nos vamos a volver generadoras de programas académicos que le gusten a la gente. O sea, yo en eso sí, de pronto es un poquito controversial el asunto, pero yo sí considero que la pregunta sobre el papel de la educación debe ir mucho más allá de que ofrecemos a corto plazo y de cómo nos convertimos realmente en ese escenario de educación a lo largo de la vida, que incluso si tenemos que recoger la experiencia de los mayores que van a ser la mayor población en el mundo en pocos años, cómo seguir educando a la población senior, cómo seguirle dando herramientas para esa educación a lo largo de la vida, yo creo que ahí hay mucho más que preguntarnos. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso quiero que continuemos este diálogo porque mencionó algo que me parece que debemos profundizar y es el tema de la evaluación de lo que es la educación superior, lo que es la educación universitaria. Así que no se retiren que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy conversamos con Farage Valeria Contreras Rodríguez de la Universidad. Por favor, si me repiten que se me ha olvidado. Yo soy miembro de EDUCAL, de la red de responsabilidad social universitaria de EDUCAL. Muy bien. Y estamos conversando precisamente sobre la responsabilidad social de las universidades. Y antes de irnos a la pausa, Farage, estaba mencionando algo que es un fenómeno que veo que está en Colombia, pero que en Puerto Rico también lo vemos muy, muy, muy desarrollado y es el tema de la de la devaluación o la o la al menos la dejadez de ver la educación superior como una alternativa de vida y de mejorar en mejorar la situación social de del ser humano y de y de la familia. Y me gustaría saber cómo usted ve el problema y y verdad y qué qué ideas podemos lanzar al ruedo para cómo atender esa falta de interés por la educación superior. Así es. La preocupación es muy grande. Leía leyendo la encíclica del Papa Fratelli Tutti en esa lectura maravillosa que el Papa Francisco hace sobre la situación actual y cómo mucho de lo que está pasando socialmente tiene que ver con la con la forma como hasta las narrativas, el discurso, las epistemologías han dejado de tener un valor fundamental para todo convertirse por la vía de la opinión en inválido. Un poco lo que veíamos hace años cuando pensábamos en la posmodernidad que hoy se está haciendo pues muy muy claro dentro de dentro de nuestras miradas, no es que no hay relatos, no hay mega relatos, todo es una profunda desconfianza y el conocimiento puede venir de cualquier lugar con toda esta explosión que hay de de las más fake news y además pues sumado a eso los avances tecnológicos que mal mal entendidos y y mal dimensionados pues van creando mucho más ese ambiente en el que lo fundamental no es el el ponerle bases a la a la vida sino ir opinando y lo digo porque porque es un aspecto comunicativo que a mí realmente me preocupa mucho porque claro por esa vía los escenarios de la educación el este la educación formal por decirlo de alguna manera de la educación para toda la vida de la educación preescolar primaria secundaria y la educación superior y la formación profesional se han ido de la misma manera como muchos relatos que construyeron las bases de la sociedad se han ido desvirtuando entonces para muchos jóvenes para muchas personas hoy el afán de consumir el afán de producir y el afán de repente de tener unos ingresos o una o una forma de vida de cierta manera u otra han llevado a que se le ponga un gran interrogante unas grandes comillas a la posibilidad de la educación superior como una posibilidad real entonces muchas personas por la situación económica misma que viven en sus países cuando se hacen la pregunta sobre si seguir en la educación superior como una forma de movilidad social que que es un poco a lo que a lo que a lo que hay que apuntarle y y ser por ejemplo influenciador o tener un contenido en redes sociales pues muchas personas no ven la importancia de la educación a lo largo de la vida y más como de adquirir un unos conocimientos rápidos pues para poder venderlos y para poder publicitarlos promocionarlos ahí uno uno dice pues no ha pasado todavía pero pero a la larga mucha de la crisis que tiene hoy que enfrenta la educación superior no sólo por la deserción educativa sino por la falta de matrícula sino por el mismo hecho de que tenemos estudiantes en las universidades que piensan que la universidad está desvirtuada que no la ven como un escenario de construcción de la vida entonces nos hace preguntarnos a nosotros en qué lugar podemos nosotros pararnos desde allí cómo leer esa realidad cómo leer esas dinámicas cómo leer por ejemplo esa falta esa dificultad que se tiene para poder hacer una investigación de largo plazo para poder hablar de ríos a de temas que para las universidades siguen siendo muy importantes pero que en términos comunicativos no no tanto entonces de la rigurosidad científica de la necesidad de que los estudiantes por ejemplo hagan una lectura crítica del mundo que los profesores se sigan formando en ese liderazgo para llevar a los estudiantes a esa propuesta esa mirada y que la universidad no sea la última opción que tiene una persona para movilizarse socialmente sino la única opción porque yo tengo una hija que ya está a punto de terminar su carrera un año y medio de terminar su carrera universitaria y yo siempre la pongo frente a esa situación a esa mirada no cómo pensabas tú la universidad cuando entraste entraste en pandemia y cómo la ves hoy y cómo has visto y has descubierto que es lo único que te da a ti la posibilidad de movilizarte socialmente de ascender tener tu título tener una posibilidad de profundizar en un conocimiento que tú quieres emprender que quieres hacer un emprendimiento que quieres hacer una empresa que quieres dedicarte a la educación pero la universidad te da unas bases pero eso cómo se logra eso se logra en un diálogo permanente en un encuentro permanente con la realidad del estudiante entendiendo Israel y Fernando y a todos los que están conectados al programa entendiendo que la universidad sí debe preguntarse por eso por la manera como dialoga por ejemplo con las nuevas realidades juveniles por la manera como se está preguntando por las desigualdades en los territorios como la universidad no se convierte en una brecha más sí para que el estudiante llegue a esos conocimientos a esa forma de construcción del conocimiento como el como muchas veces la universidad se ha tenido que voltear a volcar más bien a hacer por ejemplo todos los temas de bienestar que antes no hacía hoy las universidades tienen unos trabajos sobre el bienestar psicológico del bienestar laboral yo recuerdo cuando era directora en la universidad estaba encargada hasta de la bolsa de empleo de tratar de ver cómo vinculamos al estudiante a estos temas del mundo laboral cómo les damos les impulsamos preguntas críticas pero no para para resolver su su dilema si ser influencer o no sino para ayudarle a preguntarse eso que tiene que preguntarse que por la vía de estas informaciones que llegan todo el tiempo esa explosión informativa no se pregunta yo creo que es el acto comunicativo de la universidad una universidad socialmente responsable que es capaz de posicionarse dentro de una sociedad desde unas narrativas diferentes desde unas formas de comunicarse diferentes una universidad que tiene la capacidad a través de la investigación pero también de la extensión a través de sus procesos de bienestar de preguntarse en dónde están quiénes son dónde están las familias que atiende las familias a mí me parece increíble las universidades que hoy están atendiendo a las familias o las personas significativas de los estudiantes y esa rehumanización permanente no que el estudiante entienda que cuando entra a la universidad no sólo va a transformar sus procesos de conocimiento sino que va a transformar su vida y cómo la universidad reconoce que eso es importante miren hace muy pocos meses pasó un caso muy complicado aquí en colombia con una médica de una universidad que se suicidó y entonces empieza a haber unas preguntas sobre las formas como la universidad asume la realidad que llevó a ese estudiante a tomar esa decisión y empiezan a encontrarse prácticas al interior de la universidad que no favorecieron nunca la vida de la estudiante que no la cuidaron entonces claro cuando de puertas para afuera lo que se ve es una universidad que tiene muy buenas intenciones pero que puertas para adentro no cambia en sus prácticas pues es muy difícil de lograr esa coherencia y el estudiante ve eso y encima de todo le toca pagar muy caro porque las universidades siguen siendo en muchos países un lujo para muchos estudiantes entonces yo considero que que hay 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 que hacernos esas preguntas también sobre nuestras propias prácticas sobre de humanización y rehumanización y el elemento de la familia de no desconocer que el estudiante que viene viene de una familia viene de una situación real y como la universidad tiene la capacidad hoy de no hacerse el de las gafas como es que aquí el estudiante llega y es otra persona no llega con sus problemas familiares llega con sus con sus asuntos a tramitarlos en el ambiente de la universidad entonces eso eso creo que es es un desafío muy grande para nosotros estoy muy de acuerdo con lo que menciona Farage en puerto rico pues tenemos situaciones similares y me gustaría si pudieras ya en estos últimos minutos abundar un poquito sobre esa ética del cuidado que tú pues ha ido mencionando a través de los diferentes las diferentes anécdotas diferentes situaciones que han planteado y me gustaría que le expresarás al público algunos detalles muy importantes de lo que significa la ética del cuidado y cómo las universidades sobre todo pues las universidades católicas pues deben enfocarse no en esa ética del cuidado y cómo más allá del conocimiento como bien mencionas pues cada persona tiene una bolsa de problemas de situaciones vienen de diferentes lugares y cómo pues las universidades debemos preocuparnos un poquito más en atender esos aspectos así que me gustaría que que nos definieras al público que nos está escuchando que no conocer muchos detalles lo que es la ética del cuidado y algunos puntos importantes bueno con respecto a la ética a la ética del cuidado como un enfoque de responsabilidad social de la universidad que entiende que la persona humana en todas sus dimensiones es lo más importante y que hace todos los esfuerzos posibles para que la educación que orienta la educación que brinda para que las políticas los procesos los programas académicos y educativos configuren y hagan de la universidad un entorno protector protector si para mí es eso es cómo construye vínculos relaciones formas de ser prácticas en las que cuando entra cualquier persona no solamente el estudiante sino también el docente el administrativo la persona de servicios los terceros la comunidad misma comprende y entiende que la universidad se convierte y se constituye en un entorno protector 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 de que ese proyecto de vida protector en términos de físicos de protección física del estudiante y que hace todo lo posible porque la transformación de esa persona que está allí en la universidad porque el docente también se transforma el administrativo también se transforma el estudiante en general se transforma porque la familia de ese estudiante comprende que al estar allí está bien hay un hay un factor de bienestar integral que es no negociable que es no manejable y que tiene que ver con el cuidado de sí del otro de la vida y del ambiente yo creo que eso es 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 fundamentalmente para mí la ética del cuidado en la educación superior entonces no se trata solamente de como lo decía anteriormente de buscar cómo se vinculan más estudiantes sino que cada estudiante en sus sueños en sus metas en su proyecto de vida sea acompañado con un aspecto fundamental y es que él decidió estudiar un programa académico ella decidió estudiar un programa académico para transformar su vida para transformar la de su familia para dar movilidad social y para avanzar en una sociedad mejor entre más conciencia se tenga desde las universidades de esa ética del cuidado de la humanización como el factor fundamental que debe mover todas las políticas educativas entre más conciencia se tenga de eso mejores prácticas va a haber porque por ejemplo las universidades que le apuntan claramente al 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 factor de la docencia al cuidado del maestro y de la maestra de la formación de los educadores a la creación de comunidades de aprendizaje en donde los profesores pueden no solamente construir investigaciones nuevas sino formas de apropiación nuevas de lo que es el contexto social entonces me gusta mucho por ejemplo las universidades que han enfocado su trabajo pedagógico de los docentes en comunidades de cuidado en comunidades de aprendizaje porque los maestros necesitan también crecer y leyendo y transformando sus prácticas comunidades en las que se integra por ejemplo todo el tema del bienestar a la formación en general a la formación humano cristiana a la formación del proyecto de vida comunidades que le permiten a los estudiantes no sólo sensibilizarse frente a las situaciones que se viven en la realidad local a través de las prácticas a través de la aprendizaje de servicio a través de la investigación o el voluntariado sino que además le enseñan al estudiante a reflexionar críticamente sobre lo que está viviendo e impulsan su liderazgo social que me parece fantástico cuando la universidad no solamente hace que el estudiante aprenda en el territorio sino que lo configuran en un líder que puede transformar su sociedad desde lo que va comprendiendo y conociendo pero sobre todo que van configurando también una forma de leer de aproximarse al conocimiento y de construir un conocimiento totalmente pertinente a la situación que está viviendo que le enseñan a investigar porque yo por ejemplo ahora que he estado trabajando en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la UNAD que tuve la posibilidad de implicarme con la materia de investigación no había tenido esa materia antes que me pareció muy interesante porque en la impronta de la universidad hay un tema de solidaridad muy grande entonces ver uno que los estudiantes están preocupados por investigar sobre sus comunidades entonces es acompañar ese interés no solo por la investigación sino por la investigación comunidad eso eso me implica leer transformar mis prácticas pero me gusta hacerlo con los otros compañeros con los que podemos en red cuidarnos y debatir y conversar y que no va cada uno allá solo como por el mundo entonces yo creo que esa ética del cuidado es una apuesta fundamental el enfoque digamos como clave de la humanización de la educación superior que implica además articular esfuerzos porque nosotros estamos muy acostumbrados a que somos superhéroes solitarios cada quien desde su propio lugar está salvando el mundo y yo que lo he aprendido más en el voluntariado que en la universidad considero que eso no se logra si nosotros no unimos esfuerzos y yo creo que las universidades deben ser un lugar de articulación un lugar de unidad de pensamientos un lugar para propiciar diálogo para propiciar diálogo intergeneracional para propiciar construir construir eso desde el otro desde lo que piensa desde lo que es pero también con todo el respeto solidaridad y ética por lo que el otro piensa y es porque ahí está el origen de muchos de los conflictos sociales en que no aprendimos en la educación o en lo educativo no solamente en la universidad en toda la carrera o en toda la educación a lo largo de la vida cómo se gestionan los problemas, cómo se resuelven entonces creo que hay unos desafíos muy grandes sobre los que hay que trabajar decididamente desde las políticas institucionales No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de exponer Farash yo creo que se nos va la vida como instituciones postsecundarias e instituciones religiosas en el desarrollo de esa ética del cuidado integral hay un punto que no hemos hablado Farash pero que me gustaría preguntarte dentro de esa ética del cuidado se incluye o debería incluirse me parece a mí también el cuidado de la casa común totalmente de acuerdo como el santo padre tanto nos ha pedido qué han estado haciendo concretamente sobre ese punto allí en Colombia Bueno, uno de los aspectos de los que hablaba al principio relacionados con los temas de calidad educativa y de mejora continua es la exigencia desde el Ministerio de Educación a las universidades de establecer políticas muy claras del cuidado y sostenibilidad ambiental Insisto, eso tiene que incorporarse a las dinámicas propias de las universidades porque si se responde como requisito al ministerio pues se corre el riesgo de que lo que se esté haciendo no sea realmente de tanto impacto y de tanta transformación Las universidades han ido incorporando la mayoría de ellas dentro de sus políticas transformaciones fundamentales por ejemplo en los temas de consumo responsable de cuidado del medio ambiente, de transformación y de uso de nuevas energías más sostenibles y limpias para el funcionamiento de las sedes los temas por ejemplo en territorios que están digamos colindando con el mar tanto en el Pacífico como en el Atlántico todo el asunto del cuidado del mar, del cuidado de la tierra de la investigación en temas de sostenibilidad ambiental todavía no es suficiente pero creo que sí hay un avance muy grande muy significativo en que las universidades por lo menos ya están incorporando incluso nuevas normas de calidad que les permiten evaluar sus avances significativos en los asuntos de cuidado medioambiental falta mucho porque realmente el gran cúmulo de universidades y de instituciones de educación superior que son más bien pequeñas que de pronto no han avanzado en esas dinámicas pues el número es muy grande pero sí me parece que ha sido muy importante la exigencia desde el Ministerio de Educación Nacional porque haya ese tipo de transformación ahora bien el llamado es para que cuando se hacen los procesos de evaluación de evaluación permanente y de mejora continua uno de los aspectos que sean fundamentales para el avance en la medición de indicadores de impacto social de la institución sea la transformación de sus procesos relacionados con el cuidado del medioambiente sobre todo en ese tema de la producción de basuras de la transformación energética del cuidado del agua en Colombia estamos pasando por una crisis de agua yo creo que es similar a la de muchos otros países entonces eso ha exigido a que las prácticas a que las prácticas se modifiquen puedo decir que hay un avance pero considero que todavía se puede avanzar mucho más y considero que las universidades católicas específicamente y las que se han comprometido con el pacto educativo global y las que tienen dentro de su impronta el cuidado de la casa común yo creo que todavía falta por reflexionar y llevar a la práctica muchas más políticas para poder por ejemplo considerar temas sobre cambio climático hay un asunto que se lo planteaba de hecho a la directora de nuestra red educada la doctora Gleisi que va a hacer lugar a un conversatorio ahora en septiembre de hecho en el que vamos a participar nosotros y es el tema del cambio climático y la gestión integral del riesgo de desastres porque por un lado por ejemplo tenemos todas estas políticas de transformación de consumo, consumo responsable de cambio de energía renovable en las universidades pero hay un asunto en el que estamos muy digamos en Colombia le diríamos crudos o sea estamos como en un proceso inicial y es el asunto de qué pasa cuando hay desastres a nivel territorial y cuál es la respuesta de las universidades pensaba por ejemplo en cómo fue afectada la católica de Valparaíso en Chile por los incendios cómo han sido afectadas nuestras formas de ser de universidad cuando hay un desbordamiento de un río o cuando estamos por ejemplo como ahora en Bogotá con racionamientos de agua permanentes qué pasó por ejemplo en la universidad de la Salle todos los estudiantes de la Salle en Brasil que fueron afectados por el desbordamiento del río Amazonas entonces nosotros nos hacemos la pregunta preventiva pero somos todavía muy temerosos en hacerles una pregunta sobre la gestión del riesgo de desastre sobre cómo todo esto que produce el cambio climático nos está cambiando completamente la forma de relacionarnos también con la universidad porque la universidad se convierte como en espacio desde acopio de donaciones, de ayudas pero sus estudiantes son plenamente conscientes de que los primeros afectados por un huracán por ejemplo en el caso de Puerto Rico por estos desastres que han sido además que se han aumentado y han generado muchas más vidas y muchas más consecuencias a nivel social y económico y miren cómo las universidades por ejemplo todavía somos muy tímidas en preguntarnos cuál va a ser nuestra respuesta en esa gestión integral del riesgo que tiene que ver con el cambio climático yo quisiera como avanzar en esa pregunta es un poco un interés de la investigación porque sí me parecería muy importante cómo hacer que las universidades pasen a ese otro nivel no sólo de la atención del desastre sino de la pregunta por su papel en la gestión del riesgo de desastres y eso tiene que ver con el cambio climático entonces es un poco la reflexión que yo he hecho sobre el tema muchas gracias Farash lamentablemente se nos ha terminado el tiempo Fernando algún comentario para cerrar el programa a mí me pareció exquisito este diálogo agradecerle a Farash el haber estado con nosotros les tiendo la invitación para otra en otra ocasión seguir discutiendo temas relacionados así que yo creo que tenemos que tomar notas hay muchas situaciones que compartimos con nuestros hermanos latinoamericanos y del mismo modo pues también mucho intercambio de ideas propuestas y herramientas que podemos implementar aquí en Puerto Rico para lograr esos cambios positivos en nuestra sociedad así que muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo comprometida en el momento en el que ustedes así lo consideren yo con gusto seguiré conversando claro que sí porque se nos quedaron demasiados temas en el tintero importantes que no pudimos atender por cuestión de tiempo Farash gracias por estar con nosotros y ya estaremos coordinando nuevamente contigo para que nos vuelvas a acompañar en el programa sin más despido este espacio los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad que tengan muy buen día Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tienes una cita la próxima semana a esta misma hora porque el análisis y la reflexión continúan Iglesia, Estado y Sociedad una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y Sociedad de la Iglesia